Hablar del género regional mexicano es también referirse a la materia prima, por la cual muchos artistas se colocan en los primeros lugares de popularidad y se hacen de renombre. En este caso hablamos de las canciones y particularmente de las composiciones que los autores escriben y proponen, pensando en que estas mismas puedan funcionar y llegar a ser todo un éxito. Es por eso que estos mismos desde siempre se han enfrentado a diversas situaciones, en las cuales por alguna u otra razón al final sus obras son rechazadas y no se graban, aunque la gran sorpresa para estos mismos es que después de varios no, terminan saliendo a la luz con otro intérprete inesperado, y como si fuera cosa del destino llegan a convertirse en un hit, hechos curiosos que muchas veces el público y los fanáticos desconocen, pero que se da mucho internamente entre el medio. Así que a continuación te presento la historia, de varias canciones que aunque muy seguramente ya las conoces con su artista original, tuvieron un destino parecido, y en un principio fueron desaprobadas por varias agrupaciones, antes de grabarse en estudio y ser lanzada al mercado. Cabe recalcar que la numeración no tiene ninguna importancia, vamos a comenzar. Mi mayor anhelo. Tal vez ya esta melodía sea el clásico más escuchado de band MES, hasta la próxima. Pues aunque ha pasado ya más de una década estando en los primeros lugares de popularidad, con diversos temas, esta canción siempre termina por ser la más solicitada y coreada en sus presentaciones en vivo. Además de que para 2006, les sería su primer single que saldría a la luz al público, y que prematuramente les convencería a dar renombre, ya que con este corte conseguirían posicionarse en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional. Curiosamente este sencillo significa mucho para la agrupación, no solamente por lo que le ha dado, sino también es muy recordada pues en su versión original sería la última interpretación de Julián Álvarez, con la institución, antes de comenzar su carrera en solitario. De hecho es la versión que más gusta, pese a tener en los últimos años múltiples grabaciones con diferentes artistas. Esta composición es de Alex Ojeda, quien en su momento pertenecería a Banda El Recodo del año 2003 a 2007, como vocalista, haciendo una tercia al lado del Mimoso y Alex Villarreal El Borrego. Por supuesto en sus últimas vivencias que ha contado en sus redes sociales, se ha referido a este tema como su obra más importante a lo largo de su carrera, y contaría la historia detrás de la melodía, ya que después de que comenzara a sonar para 2006 con Banda MS, Poncho Lizárraga, líder de la madre de todas las bandas, le reprocharía a este mismo el no haberle dado este tema, aunque lo que no sabía Poncho es que la canción ya se la había propuesto varias veces, pues Ojeda ha contado que siempre le entregaba discos en donde grababa sus composiciones, para proponerlas a Banda El Recodo, aunque por lo visto Poncho nunca las escuchó, y es por eso que no se dio cuenta del gran tema que estaba escondido dentro del CD. Por supuesto también contaría que antes que la canción de Mi Mayor Anhelo saliera a la luz, y una vez ya terminada se la puse a todos los integrantes de la banda mientras iban en el autobús, pero ninguno lo tomó con tanta aceptación, e inclusive Poncho diría que estaba más o menos, pero que no le había gustado. A continuación te dejo parte de la charla, que este mismo sostuvo en sus redes, para que escuches de viva voz su vivencia. Le digo al animoso, pero bueno que vamos a ver o no, oiga, 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 oiga. Le llamaba el Poncho y me dice, oiga, todo es muy sentido con usted, me dijo. Ah, cabrón, y eso por qué, viejo le digo. ¿Por qué no nos dio esa canción a nosotros, me dice? No, hombre le digo, pues entonces yo estoy más sentido con usted. ¿Pero por qué es? Porque en los tres, cuatro hijos que yo le he mandado, discos para que escuche mis canciones, en las cuatro viene. Eso quiere decir que usted no escucha las canciones, le dije. A ella cuando estaba lista con la MS, me la mandaron, pues y yo, yo me acuerdo que la puse, estaba en el recodo, y yo iba en el autobuses, donde iba a joder, y otro iba a Poncho, y yo iba en el de Poncho, junto con mi mozo. Pues este, y quieren plebes, mira, hubo una canción en la banda esta, la MS, y la gente le hacía en el fuche, la MS, porque hubo una banda aquí empezando, pues, de hecho y anécdota, así que varios se burlaban de ellos, varias bandas, nos hablan de la chingota que les está parando. Este, se las pongo, y ya, pues, tan tan, saca la canción, y ya todo, oh, está chida, güey, y ya, me acuerdo que la puse, más o menos, y le digo, más o menos, perro, cabrón y vato. Alguien pone a pedir, que mientras se escuche, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso mi gusto, brima por las damas, y por los amigos, otra vez suele cantar, así como este tema en su momento le significó un gran éxito al fantasma y los dos carnales, pues presentando la pieza dueto rápidamente alcanzaría los primeros lugares de popularidad, y no solo eso, sino que sería una de las más sonadas del 2020, viralizándose en todas partes, dicho corte a autoría de Edén Muñoz y el fantasma, aunque la idea original en primera instancia sería presentada por este último, y se la mandaría a Muñoz, quien también le daría otro sentido a la canción, proponiendo más ideas, por lo que el corrido poco a poco agarraría forma. Actualmente Edén Muñoz, aunque ya no pertenece a Calibre 50, en su momento admitió en una entrevista al hablar de esta situación, que se le presentó la oportunidad para que él pudiera montar la canción con Calibre 50, y es que Alex García el fantasma le daría la opción para que la grabara con su agrupación, al término de la melodía, pero él prefirió no grabarla, y fue ahí donde surgió la idea del fantasma de sacarla dueto con los dos carnales, quienes traían toda la inercia para esos momentos, pasando por el punto más alto de su carrera. Por supuesto al final de cuentas el corte se grabaría en vivo, y se le harían otros ajustes que los hermanos Casada aportarían, quedando el corrido como actualmente lo conocemos y el cual se convertiría en todo un hit. Tras ello Edén Muñoz es por eso que hemos de una ocasión recalcado, que se arrepiente de no haberla grabado con Calibre 50, pues es un corrido muy especial para él también. AMG ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en día este corrido se ha posicionado como uno de los más escuchados de los últimos años, y ha dado paso para que el estilo bélico y tumbado se haya expandido a lo largo y ancho del país, aunque actualmente el corrido lo conocemos a dueto con peso pluma, Nathanael Cano y Gavito Ballesteros. Esta versión estuvo a punto de no concretarse, y es que en un inicio el compositor del tema Jesús Roberto Laija, primo de Hassan Laija también conocido como peso pluma. Tras terminar de componer la melodía se la mandaría inmediatamente a marca registrada, haciéndosela llegar a través de un audio por WhatsApp, y aunque se tenía la idea en un inicio de que la canción saliera dueto con peso pluma y marca registrada, Fidel Castro, líder de esta última agrupación, haría caso a mi sola propuesta, y por el contrario elegiría otros temas que pudieran servir como corte. Tras ello, inmediatamente la melodía se movió entre otros artistas del medio, llegando hasta Nathanael Cano, que sin dudar lo aceptaría el dueto con peso pluma, y no conforme con eso también se le agregaría un intérprete más con Gavito Ballesteros, saliendo a la luz y convirtiéndose en el hit que soy, y por supuesto Fidel de marca registrada, destaparía esta anécdota en sus redes sociales, en una de sus historias en Instagram, en donde contaría esta curiosa situación, afirmando que le da alegría que el tema haya llegado hasta donde llegó pese a no grabar live, te hubiera sido antes. Tu hubieras sido antes. La carrera de Julián Álvarez tiene un antes y un después, y creo que este tema es el claro ejemplo de esa evolución, ya que sería para 2013 que el cantante estrenaría en los medios dicha melodía, siendo el primer single de lo que sería su disco nuevo titulado Soy lo que quiero indispensable, para ese mismo año. Por supuesto lo que lograría con ese sencillo, sería algo inimaginable, ya que aunque anteriormente había tenido ya grandes éxitos, este último lo llevaría a la cima de su carrera, consiguiendo adueñarse por mucho tiempo de los primeros lugares de popularidad con el corte. Esta canción autoría de Luciano Luna y Jos Favela, y lo que supondría para este último sería algo inimaginable también, ya que tras esto su carrera como solista despuntaría en los medios, y a partir de ahí comenzarían a grabarle muchos artistas importantes más. Este mismo ha contado en diversas entrevistas el curioso caso de esta canción, pues según afirmó que el tema en primera estancia fue propuesto en las oficinas de Remes Music, y se buscaba que saliera con Pesado que era la agrupación más idónea para interpretar, y para la cual se hizo el tema, pero el grupo la rechazó. Ante esto, por azares del destino llegó a las oficinas de Julián Álvarez, que no dudaría en grabarla y lo demás insistió. Hasta hoy en día el grupo pesado no ha hablado al respecto del tema, pero por lo que ya se ha visto ellos han afirmado en diversas entrevistas, que les ha tocado rechazar canciones que con otros artistas terminan volviéndose un éxito. Cuéntame en los comentarios si te gustaría una cuarta parte de esta edición. En la tarjeta de descripción podrás encontrar las primeras dos partes, y que otras canciones que han pasado por la misma situación conoces, para integrarlas en un siguiente top. Y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y activas la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos.